Me parece le pido al equipo que por favor nos grave porque el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, le dio sus buenas nalgadas a sus compañeritos, bueno, ex compañeritos de esa, la Suprema Corte de Justicia, que para muchos es o del derecho o de la injusticia. Del derecho porque constantemente ponen a la ley por encima de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde o de la injusticia ante la cantidad impresionante de determinaciones siempre en pro de las élites, de las minorías con más dinero, con más poder y específicamente ahora que los vemos liberando delincuentes, liberando las cuentas de las familias de los delincuentes, permitiendo que puedan competir en senadurías y etcétera para que mantengan el fuero, no quitándoles el fuero a pesar de la cantidad impresionante de acusaciones formales en su contra. Tantas y tantas chingaderas en las que ha incurrido el poder judicial, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy que vemos estas nalgadas que les pone Arturo Saldívar, no podemos más que decir, pues, dime algo que no sepa, dime algo que no sepa, es que mire, Arturo Saldívar, el exministro, quien por cierto fue muy, muchas veces relacionado con la fanaticada de Taylor Swift, ya que dice ser Swifty, ¿no? Y que fue a su concierto y ahí se cambió las pulseritas. Yo no me lo encontré el fin de semana en el partido de los Chiefs porque ahí andaba Taylor Swift, fíjese, pero no vi al ministro Saldívar ahí en el partido de los Chiefs aquí en Kansas City. El ministro Saldívar concede una entrevista al periódico español al país, a Cédric Raciel del país, uno de sus corresponsales en la Ciudad de México, y da declaraciones muy fuertes. Asegura que la Corte está dominada por un grupo opositor y aliado a causas conservadoras. Antes de cualquier cosa, mire, para serle justos a la historia, para ahí sí ser muy imparciales. Quiero que usted sepa que, si bien es cierto, la mayoría de los que colaboramos aquí en Sin Censura tenemos una tendencia hacia el progreso y somos más que de ideología, de un ideal en pro de las causas justas, también tenemos que ser muy imparciales, ¿no? Aquí nadie tiene cheque en blanco ni nada. Y pues hay que decir que el ministro Arturo Saldívar tan pronto deja su ministerio, por decirlo así, se va a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y estas declaraciones, por supuesto que aportan muchísimo a la cuestión electoral, evidentemente, eso es lo que quiero aclarar rápidamente, pero por supuesto que son declaraciones bomba y muy interesantes. Déjame, le comparto parte de esta entrevista que le hace Cedri Raciel al ministro Saldívar para el periódico El País. Dicen, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, quien habría nacido en Querétaro y tiene 64 años, presume de tener la piel gruesa, resistente a las críticas y descalificaciones. Sus detractores lo acusaban de pragmático y le reprochaban su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las dudas quedaron despejadas hace dos meses cuando el juez renunció a la Suprema Corte de Justicia tras una carrera de 14 años y una presidencia de cuatro para sumarse al equipo de asesores de Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de Morena. Así pone Cedric Raciel, que es la abanderada presidencial de Morena. Esto, mire, aquí quiero hacer también la aclaración, el paréntesis. Cedric Raciel es muy crítico muchas veces del gobierno del presidente López Obrador. El decir la abanderada presidencial de Morena es decir de más, honestamente. Es decir, que el presidente López Obrador está determinando directamente que sea Claudia Sheinbaum su sucesora, tan pronto al ser la candidata clara del partido Morena. Sin tomar en cuenta que, pues les guste o no, hubo sí un proceso interno en el que, mediante varias encuestas, se determinó que terminaría siendo Claudia Sheinbaum la precandidata a la presidencia de México. El decir la abanderada presidencial de Morena, pues es decir, honestamente de más, es hacer un planteamiento acusatorio, sí, me lo permite luego con mucho respeto para Cedric Raciel. Es una acusación ahí que, pues a ver cómo la sustenta, ¿no? Pero bueno, dice, la decisión le valió duros señalamientos, principalmente desde la judicatura y la academia. Saldívar asegura que se trata de un grupo de élite minoritario, en comparación con la gente común y corriente que lo ve en la calle y le muestra su aprecio. Saldívar se afianza en que la neutralidad del juez no existe y que todos los ministros interpretan la Constitución partiendo de una ideología. Él establece su propia militancia en el proyecto político de López Obrador y de Sheinbaum, donde dice, los pobres se colocan en el centro de la impartición de justicia. En contraste, afirma que la gran mayoría de sus ex colegas ha conformado en la Corte un bloque opositor que responde a los intereses del conservadurismo, la derecha, la oligarquía, las corporaciones, el preanismo, entre paréntesis pone Cedric Raciel, término acoñado por López Obrador para describir el gatopardismo del PRI del PAN, es la primera vez que Saldívar expresa públicamente y con toda franqueza su opinión sobre sus ex compañeros del Supremo y sobre la actual presidenta Norma Piña en una entrevista en su despacho al sur de la Ciudad de México. Cuando tendría que ser en el sur de la Ciudad de México, porque al sur está, es ya fuera de, nada más, para hacerle justos en la gramática, pues, ¿no? Si el despacho lo tiene al sur de la Ciudad de México, pues será Cuanavaca, ¿no? O Tepozotlán. No, perdón, Tepozotlán, ¿verdad? Tepozotlán. Bueno, dice Cedric Raciel, Sheinbaum le ha encargado diseñar una propuesta para reformar al Poder Judicial que contempla la polémica posibilidad de echar a todos los ministros de la Corte y reemplazarlos por nuevos jueces elegidos por votación popular. Saldívar, que no escatima en sus elogios a Sheinbaum, tiene en su oficina fotos y peluches de la candidata morenista y de López Obrador que comparte el lugar en una misma vitrina con muñecos, tazas y friendship bracelets, friendship bracelets, pulseras de amistad. Alucimos a Taylor Swift, otro de sus grandes referentes culturales y políticos. Le pregunta a Cedric Raciel, ¿cómo evalúa el Poder Judicial a un año de que dejó la presidencia de la Corte? Responde, todavía no es el momento para que yo exprese un balance y una opinión. No quiero que se utilice de manera inadecuada lo que yo exprese. Simplemente manifiesto mi respeto a la gestión que se ha venido haciendo. Debo ser prudente en este momento. Pregunta, ¿a usted se le señaló mucho por su falta de independencia? ¿Qué opina de estas críticas? Respuesta, son absolutamente infundadas y la mayoría de ellas malintencionadas. No hay una sola decisión mía que avale una falta de independencia. Ahí están mis votos y los argumentos que sustentaron mis votos a lo largo de los 14 años en la Corte. Siempre actué con la misma congruencia, que llevo una relación cordial con el presidente. Es cierto, una relación institucional, de respeto, de confianza e incluso de afecto. Pero también es cierto que todos los presidentes de la Corte anteriores a mí llevaron una relación incluso más cercana con los presidentes de la República. Y ahí no se les criticó nunca nada. ¿Por qué? Porque los presidentes se les criticó nunca, dicen. ¿Por qué? Porque poder político, poder económico, poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. ¿Cuándo la Corte, antes de mi presidencia, había invalidado una política esencial del Estado de algún presidente de la República? Nunca. ¿Por qué entonces no decían que la Corte no era independiente? ¿Por qué no se criticaba que la Corte estuviera perfectamente alineada a los intereses del prianismo? ¿Por qué estaban todos del mismo lado? Cuando yo fui presidente de la Corte, se invalidaron varias leyes muy importantes de ese gobierno y los jueces tomaron muchas decisiones en contra de este gobierno. Esta idea de que el poder judicial tiene que ser casi la oposición al gobierno y que su independencia existe cuando resuelve contra el gobierno y cuando resuelve a favor ya no es independiente es absolutamente absurda. En ningún país del mundo la independencia de los tribunales constitucionales se analiza en atención a cuántos asuntos votan a favor o en contra del gobierno. A mí me han criticado mis votos, nunca mis argumentos. Ah, es que votó a favor. ¿Dónde están mis argumentos? Y además, yo no voté a favor de todo del gobierno en asuntos muy importantes voté en otro sentido porque así era mi convicción. Yo no voté distinto cuando cambió el gobierno. Yo no votaba de una manera cuando estaba el PRI o el PAN y de otra manera distinta cuando estaba morena. Yo voté igual a los 14 años con los mismos criterios y principios. No creo que quienes me critican puedan decir lo mismo. Y es verdad, mire, no quiero salir aquí en defensa de alguien o del mismo ministro Arturo Saldívar, pero acuérdese que al final de su ministerio efectivamente tuvo planteamientos muy en contra del pueblo, que muchos de nosotros cuestionamos. No me viene a la mente uno cercano, pero híjole, cuántas cosas que se llevaron de la Suprema Corte de Justicia que hicieron que muchos nos desgarráramos las vestiduras. Y ahí estaba Arturo Saldívar con su friendship bracelet. Bueno, continúa esta entrevista muy interesante que le hace Cedric Raciel al exministro Arturo Saldívar para el periódico El País. Dice los actuales integrantes de la Suprema Corte son realmente independientes. La respuesta es pues habría que ver sus votos. A mí me llama mucho la atención que se critica, que se critica es que había tres ministros que siempre votaban a favor del gobierno, pero nadie dice que hay siete ministros que todo lo votan en contra del gobierno. Todo. Ahí no hay una falta de independencia. Perdón, es pregunta. Ahí no hay falta de independencia. A ellos no se les puede cuestionar que siempre votan a favor de los intereses de la oposición, de la oligarquía, de los poderes fácticos, de los poderes empresariales. O nada más la independencia es en relación con el presidente. No, la independencia es en relación con los poderes institucionalizados, pero también con los poderes fácticos, con los partidos políticos, con los poderes mediáticos. Y esta reflexión nunca se hace. Algo muy importante es que nunca se analizan los argumentos y la contradicción de los argumentos. Pongo un ejemplo. La Corte durante más de 20 años había sido muy deferente en el proceso legislativo para que un procedimiento legislativo se anulara. Tenía que haber realmente razones muy fuertes, muy severas que impidieran el debate y la deliberación democrática. A partir de que llega López Obrador se empiezan a hacer cada vez más rígidos los criterios y hoy prácticamente se invalida cualquier proceso legislativo. ¿Por qué la Corte y algunos ministros en lo individual votaban de una manera antes y ahora de otra? ¿Por qué la Corte cambió sus criterios de más de 20 años cuando cambió un gobierno, cuando cambió la ideología y la orientación de un gobierno? Estas preguntas también deberían hacerse y creo que mis compañeros en algún momento deberían de responderlas porque a ellos se les exige que aclaren nada. Así como se me cuestiona a mí, se les debería cuestionar a ellos también. Pregunta, ¿cree que la Corte se convirtió en el supremo poder conservador como dice López Obrador? Respuesta, ¿se ha convertido en un poder que tiene visos de estar alineado a la oposición del gobierno en turno? Me parece que es muy claro, basta ver las decisiones. Pregunta, ¿la respuesta de la opinión pública a su decisión de unirse al proyecto de Sheinbaum fue muy dura? ¿Valió la pena pagar este costo? Respuesta, la respuesta de cierta parte de la opinión pública fue muy dura. De la derecha, de la oposición, de los columnistas tradicionales. Habrá que preguntarle a la gente si tiene la misma opinión que tienen los comentócratas, los columnistas y los tuiteros. Es una parte de la opinión pública que por cierto es minoritaria. Ese grupo que se opone al cambio, que quiere que volvamos al pasado, es minoritario y así quedará demostrado. Espero. Segundo, a mí nunca me ha afectado ni me ha importado el costo político y mediático que pago por las decisiones que tomo. Realmente ha habido decisiones mucho más fuertes como fue establecer la responsabilidad de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón en el caso de la guardería ABC o como fue proponer la libertad de Francia C. Eso sí fueron temas donde hubo costos personales muy fuertes en un gobierno que decía que respetaba el Estado de Derecho y nunca lo respetó. El supuesto costo político de la decisión que tomé, lo que cierto sector de la opinión pública opine, no me preocupa. Sabía que eso iba a suceder, pero uno no puede estar actuando con base a esos cálculos. Yo creo que hice lo correcto. Creo que puedo servir mejor a México donde estoy hoy que donde estaba y creo que es más importante en este momento impulsar el segundo piso de la transformación y apoyar en lo que yo pueda para que Sheinbaum sea presidenta que un año más en la corte con una corte que está claramente dominada por un grupo que ideológicamente no es compatible con mi visión constitucional y de país. Y bueno, continúa esta entrevista pero tampoco pues no queremos piratearnos nada de Cedric Raciel del periódico El País. Muy interesantes declaraciones muy fuertes si me lo permite y lo digo con mucho respeto creo que está siendo muy sensato el ministro el ex ministro Arturo Saldívar creo que tiene comentarios muy muy sensatos sensibles incluso y verídicos de lo que verdaderamente ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta defensa que tiene ante las duras críticas de las que habla Cedric Raciel exactamente son críticas pero pues en todo caso de los comentócratas de los trolls en las redes sociales porque pues muy pocas personas están enojadas de que se haya sumado al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum mire a mí me causa una aberración absoluta que se haya supuestamente unido al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum alguien como el bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer por supuesto pero cuando dicen que se va a unir el ministro Arturo Saldívar simplemente al ser las cejas se dirige jale jalea o sea se sale de la Suprema Corte por ir a la campaña está bien pero creo honestamente que no sería un elemento negativo para la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum todo lo contrario imagínese lo que es tener a un constitucionalista por cierto al único constitucionalista que había en la Suprema Corte de Justicia de la Nación imagínese lo que es tener a un constitucionalista un verdadero jurista en la campaña creo que la doctora Claudia Sheinbaum necesita más Aldiva o más Aldivares y se le puede decir en plural que Meyers más Aldivares que Rommel Espacheco más Aldivares que Rubieles que pues tantos y tantos personajazos que uno dice que usted que opina usted que opina de este tipo de circunstancias acuérdese la opinión más importante es la suya no la mía no la de nuestros colaboradores aquí en Sin Censura aquí la opinión más importante siempre será la suya y por eso que ponemos a su disposición esta gran herramienta que es la voz del pueblo ahí usted nos puede mandar sus comentarios vía whatsapp con un videíto mándenos por favor su comentario el 773-475-7214 si nos manda si nos manda su comentario desde México desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que hacer es agregarlo 001 a ese numerote y recuérdelo privilegiamos siempre su comentario privilegiamos siempre lo que usted nos diga privilegiamos siempre pues esta circunstancia tan importante para nosotros que es la voz la voz del pueblo y antes de continuar la voz del pueblo